Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, decepción total para Charles Leclerc y como dice el título aquí, el resto de la temporada no será como en Mónaco. Bueno, como sabemos el competidor local lamentó no haber podido aprovechar la oportunidad de victoria que se le dio en este reciente Gran Premio Mónaco, su carrera de casa, en el que lamentablemente después de tener un accidente, después de obtener la pole, ayer en la clasificación dañó su auto y no pudo largar por problemas con su semieje y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a Charles Leclerc se le sigue atragantando el Gran Premio Mónaco, en esta versión ni siquiera ha tomado parte de la carrera y eso que el corredor Monegasco había conseguido la pole en la clasificación de ayer, o sea sábado, sin embargo un problema en uno de los palieres posteriores ha impedido que el corredor local luchase por el triunfo. Ferrari aún investiga las causas, aunque aparentemente se escarta que pueda tener relación con el accidente del día de ayer y bueno, no, 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 eso decía por radio el mismísimo Leclerc. La preocupación del piloto local era totalmente evidente, el compañero de Sainz volvía a la calle de Pitts para investigar el problema, los mecánicos se agolpaban en la parte posterior, finalmente, después de una observación prolongada, Ferrari comunicó que no tomaría parte en la competencia. Y esto fue lo que dijo decepcionado totalmente el mismísimo Leclerc. No fue un problema caja de cambios, no sabemos de dónde viene, no sabemos exactamente dónde, pero tendremos que investigarlo, es difícil de digerir en casa. Bueno, como sabemos el corredor Monegasco buscó los límites de la clasificación del sábado, tomó riesgo y se topó con las barreras, no obstante, reconoce que esa filosofía le permitió hacer la pole position y que así hizo las carreras. Bueno, esto fue lo que dijo resignado el Monegasco. Si cometí un error, pero pude conseguir la pole, si no, igual la conseguí a Max. En la segunda vuelta intenté dar un poco más y me fui contra el muro. Hoy salíamos desde la pole, no me siento bien, pero así es la vida. Bueno, de cara al resto de la temporada, Leclerc es sabedor de que el viento no soplará tan a favor de Ferrari. Esta era una oportunidad única durante la temporada y que en el equipo italiano lo saben y esto fue lo que él dijo. Es bueno ser competitivos aquí. El resto de la temporada será buena, pero no tanto como aquí. Nunca he terminado aquí y hoy ni siquiera he empezado. Con eso concluyó el Monegasco y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.